hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega que bueno que están aquí afirman que finalmente daddy yankee se ha entregado a los caminos del señor tienes algún miedo dar mi único temor sería que no conocer completamente eso porque soy hombre de fe y reconozco que en algún momento eso se tiene mis amigos desde hace unos días se ha vuelto muy viral el rumor de que el cantante urbano daddy yankee se ha retirado de los escenarios y la música secular para estar de lleno dentro de la fe en jesús y estar activo en la iglesia y que incluso se había separado de su esposa ante los rumores el locutor jorge pavón mejor conocido como molusco informó que fuentes cercana al artista han asegurado que se ha convertido a la fe cristiana y que ha decidido tomar un descanso de las redes sociales todo fue captado tras una aseveración muy fuerte del propio moderador del programa molusco y los reyes de la punta acerca de las especulaciones que han rondado sobre el cantante las fuentes son 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 buenas de que darían que está 100% metido en la iglesia está 100% metido en la iglesia en la religión está haciendo su camino o sea básicamente dedicándole su vida a dios incluso molusco expresó que hay quienes tienen un encuentro tan radical con cristo que deciden alejarse de todo lo que era común para ellos y así dejar que el señor transforme su vida por medio de ese proceso y yo que tengo amigos que de la noche a la mañana empezaron a dedicarle su vida a dios esa transición es tan fuerte correcto que tú necesitas realmente desconectarte de todo para espiritualmente emocionalmente canalizar todas esas emociones en cuanto al matrimonio de daddy yankee con su esposa miredis el comunicador afirmó que no están separados y que el artista ha optado por tomar su tiempo para evaluar su fe en dios hay una 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 tal separación es lo que me dice es que no hay una tal separación es que simplemente yankee decidió básicamente desconectarse un poco de toda su vida para realmente reencontrarse con dios y canalizar todas estas emociones es porque lo está tomando bien en serio daddy yankee quien es conocido por ser uno de los máximos exponentes de la música urbana con una larga trayectoria ha manifestado públicamente su fe en cristo y su deseo de iniciar una relación íntima con dios por lo que afirmó que al retirarse de los escenarios estaría de lleno en la fe otros artistas que se han convertido a jesucristo como el pastor héctor delgado han afirmado que siempre fue daddy yankee quien le sembró una semilla de fe desde los inicios en sus carreras musicales mis amigos oremos para que tanto como este artista como otros puedan conocer realmente el amor de dios y eso provoque una transformación verdadera en sus vidas mis amigos que hermoso es buscar de dios daddy yankee afirma que es cristiano que está buscando que quiere servirle al señor para ampliar esta información yo les invito que visiten el canal de molusco tv le voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que vean todo sobre esta información mis amigos ya ustedes saben suscribanse al canal y denle clic a la campanita dios les bendiga en gran manera y y y ¡Gracias!